Muy buenas, en este vídeo vas a ver cómo hacer el check-in para eDreams de la forma más rápida posible y la más sencilla. Lo primero que vamos a tener que hacer es entrar en un navegador y buscar eDreams. Una vez hemos buscado eDreams, le daremos al primer enlace y miraremos si hemos iniciado sesión o no está nuestra cuenta iniciada. En mi caso, ya tengo mi cuenta iniciada. Lo que tenéis que saber es que para hacer el check-in, lo primero que tenemos que hacer es haber comprado un billete. Entonces, una vez nuestro billete comprado y rellenada toda la información, iremos a gestionar mi reserva que nos sale en la parte de arriba. Esperamos a que cargue y una vez he gestionado mi reserva, me saldrían aquí todas las reservas que yo tengo. Si esta reserva la acabamos de hacer, nos saldría que se está aún procesando. Entonces aún no podemos ver nuestra información de vuelo y aún no nos sirve para hacer el check-in. Simplemente esperaríamos un día o unas cuantas horas y ya tendríamos confirmada nuestra reserva. Iríamos a ver los detalles de nuestra reserva y aquí ya nos saldría todo nuestro check-in, toda nuestra información y todo lo que nos es interesante. ¿Es interesante?